Estaba buscando una opción para maestría, busqué las diferentes ofertas que existían en Bogotá. Me encontré con que el externado tenía una y pues indudablemente con el reconocimiento y prestigio que tiene el país, no habría por qué dudar en venir a ver si era una de las posibilidades para utilizar. Yo soy especialista en mercados, necesitaba hacer una actualización y un upgrade en todo mi proceso de estar en mercado. Encontré que la propuesta de la universidad era la adecuada para lo que quería y por eso he mejorado sustancialmente mi capacidad de trabajo y de gestión en lo que me desarrollo. Participar en un proyecto cuando está empezando es bien divertido porque entre todos ayudamos a construir mejores experiencias para la mayoría de las personas que después lo van a disfrutar. Lo que más me gustó de todas formas siempre ha sido que el proceso dentro de la universidad sigue cumpliendo con sus propuestas y respetando los valores que la universidad ha mostrado siempre. ¡Gracias!